Hola Solecitos, soy Zuni, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO En la clase del día de hoy, ¿qué vamos a aprender? Pues vamos a aprender a usar a nuestro maravillosísimo Hunter A este Hunter que ya sabemos que en las temporadas pasadas pues Ha dado dos tragos, ha hecho sufrir a uno que otro rival Entonces vamos a ver si todavía sirve bastante en esta copa, en esta nueva liga Que ya sabemos que en esta temporada pues Hicieron nuevos movimientos, pusieron, quitaron, aumentaron Entonces vamos a ver si todavía funciona Vamos a ver qué tal nos va Lo vamos a estar complementando con nuestro maravillosísimo Azulmaril Ese Azulmaril, ese ratoncito de agua que la verdad es que va bastante bien Sigue funcionando a pesar de que creo que lo nerfearon Le quitaron un poco de burbuja, ya no hace tanto daño Entonces vamos a ver, vamos a ver qué tal va Y lo vamos a estar complementando con nuestro maravillosísimo Hypno Ese Hypno, ese mamuncete que tiene mucho de qué hablar Porque es tipo oscuro, entonces pues ya saben que hace muchísimo daño Y bueno, sin más redes, pues vamos a ver qué tal nos va Casi ganamos la ronda entera Entonces vamos a ver qué tal nos va Solecitos Ahora sí Y bueno Solecitos, aquí empezamos contra Tevets Tevets García Me encantan, me encantan esos lentes del profesor Oak Que yo me los quité porque ya saben que prefiero traer ahí mi tapabocas ese de De Cyberlight Entonces aquí empezamos súper bien, empezamos contra un Seer Farbech Aquí el rival hace un cambio pues inesperado, ¿no? Cambia a su Ninetales que ya saben que le aumentaron ese Metrobola Y va bastante bien ahora el Ninetales Yo creo que está posesionado en uno de los mejores también Entonces aquí vamos a ver si el rival cubriera Aquí ya farmeamos un poquitín Que ya saben que hay que farmear, hay que farmear con nuestro Hunter Y nada, aquí cubrió el Bastardete Vamos a ver qué podemos hacer si logramos quitarle el último escudete Vamos a ver, vamos a ver Que aquí yo creo que debía haber farmeado un poquito más Para tratar de confundir al rival Y nada, aquí el rival pues ya Vamos a escudar porque llegó antes que nosotros Entonces tampoco queremos que arruine, arruine nuestro Hunter Que aparte pues es el protagonista del video del día de hoy Entonces aquí llegamos al maravillísimo Puño Sombra Vamos a ver, vamos a ver Y nada, nada, resiste bastante bien ese monete Aquí pues yo creo que el error que Yo creo que aquí empezaba a cometer errores Porque debí de haber hecho el cambio mucho antes Y no, me quedé ahí pasmada Ya saben que aquí los errores se van a pagar muy caro Entonces lo bueno es que nosotros ya estábamos cerca del Carantoña El rival pues igual yo creo que tardó un poquitín en hacer sus cambios Entonces aquí nos lanzaba el Loja Aguda, vean Nos lanzaba el Loja Aguda Pero nosotros vamos a acabar con ese patete de una buena vez Entonces vamos a ver, vamos a acabar con su pato Nada, aquí pues entraba el ataque Y vamos a ver, era una trampa mortal de estas Un Stunfix, Stunfix Galar Que el Stunfix pues ya saben que tiene mucho de qué hablar, ¿no? Supone que también lo nerfearon un poco Pero yo creo que no, ¿eh? Yo veo que sigue causando muchísimo daño el Bastardete este Aquí yo lo que hago es sacar a mi Maravillosísimo Y no voy a dejar que farmea ese monete Entonces lo más seguro es que sea Terremoto Pero pues aún así este Maravilloso Stunfix Y resiste bastante bien Ahí está, lanzaba el Terremoto el Bastardete Yo lo que hago es tratar de Vean, porque ya me presenté a que podía hacer alguna jugarreta de esas Entonces ya no pienso caer en sus mañas Ya no lo vuelvo a hacer A ver, vamos a ver, vamos a ver qué hace Solestis Porque yo ya no pienso No pienso caer en tus trampas de nuevo He estado bajando muchísimos puntos Solestitos Ahora sí que me dieron una rastriza Recuerden que ya estaba en 1700 puntos 2700 Pero me han estado en una rastriza Que afortunadamente se la logramos ganar A pesar de que no hicimos el cambio pues a tiempo Porque pues sí nos logra quitar ese Pues nos logra hacer daño ese monete Entonces aquí yo lo que hago pues es ya Continuar, continuar Solestitos No nos queda de otra Y ahora ya vamos contra Chilbatote No, Chivalote, Chivalote Me dan risa esos nombres que se ponen tan originales ustedes Aquí empezábamos contra un Oscuro Un Oscuro Que ya saben que los Oscuros pues son un fastidio, ¿no? Entonces vamos a lanzarle ese Puño Sombra Que de entrar pues sí le haría un daño considerable a ese A ese bastardete Entonces vamos a ver qué tal Nada, aquí el rival lo dejaba entrar Que mejor para mí, mejor para mí La verdad es que Aquí pues ya le hicimos muchísimo daño a su A su Swamparo Oscuro Vean Aquí pues obviamente voy a escudar Porque esa onda tóxica se venía Se venía a venir Solestitos No me la iba a comer Entonces aquí vamos a ver por qué El rival pues tenía detrás a ese A ese himno Que ya saben que himno es un Un fastidio total Más si es Oscuro Más si es Oscuro Ya saben que Eh Causa bastante daño Entonces vamos a A ver si llegamos al Cara de Antonia Ahí está Pero el rival llegaba antes Llegaba antes Entonces vamos a ver Nada Aquí entraba el Puño Trueno Entraba el Puño Trueno Entonces aquí lo que voy a hacer Es lanzarle el El Cara Antonia Vamos a ver si el rival cubriera o no Que si no cubre Le vamos a hacer un daño de locos Y nada El rival cubría El rival quiere mantener A como de lugar Su Su Bonete este Entonces vamos a ver Porque aquí yo estoy pensando Hacer el cambio Pero ya no Ya no cambié Me quedé estancada Solestitos Me quedé Pero pues al menos Ya conservamos un escudete Conservamos un escudete Solestitos Vean Aquí yo lo que voy a sacar A mi maravillosísimo himno Pero el rival ya está Farmeando energía Está ahí farmeando a lo loco Entonces aquí Saca su Swamper Pensando que yo iba a lanzar La energía a lo loco Que ya no vuelvo a caer En sus trampas Ya se los dije No pienso caer en sus trampas Que por haber caído En trampas anteriores Es que ahora estoy Con un rango más bajo Ya lo sé Voy a llorar Aquí pues yo voy a hacer El cambio Porque no me conviene Quedarme con himno A pesar de que Si le estamos haciendo daño A su Medicham Y pues el rival Aquí nos lanza El ataque este Que nada más Sube el ataque Entonces Pues Eso sí lo va a resistir Bastante bien Nuestro maravillosísimo Haunter Bien aquí de un garrazo Más acabamos Con su Con su Medicham Que Medicham Lo he visto ya Un poquito más de nuevo Pero Aún así No No me termina todavía De convencer tanto Aquí pues yo no gastaba Mi escudete Porque ya sabemos Que me va a hacer daño Ese Ese cochino Hypno Con su Ataque psíquico Nos va a ir destrozando La existencia Entonces Yo la verdad Prefiero ahí Dejar que maten A mi pobre mona Y acabarlo De una buena vez Por todas Con mi propio Hypno oscuro Que vean esos ojitos Esos ojitos Son más oscuros Y más malignos Que los suyos Ya eso Que éramos Del mismo PC Pero El de nosotros Era más perverso Más maligno Ay Dios mío Entonces Aquí pues nada Vamos a Continuar Vamos a Continuar Y aquí empiezan Los errores Empiezan Los errores Fatales Que la Goatelik Me ha estado dando Muchísimos errores Ha estado tardando Se traba Ay Dios mío He estado He estado batallando Muchísimo Yo creo que por eso También bajé Algunos puntetes Porque Ay Dios mío Me van a sacar A Kikana Al rato me van a ver Con el pelo todo blanco Y no es porque me lo pinte Y ahora vamos contra A Kremastera O algo así Creo que dice Que me imagino Que también le dieron Una rastriza Porque ya está peleando Igual en En los puntetes bajos Y aquí empezábamos Contra un Un macha Que viene súper bien Ya que Vean Nosotros no nos hace Nada de daño Y nosotros sí le estamos Dando una rastriza De aquellas De aquellas Solecitos Entonces Vamos a ver Allí pues El rival cubría Que obviamente Pues yo también Tengo que cubrir Entonces Nada Aquí Pues lo estamos Destrozando Aparte que es oscuro El suyo Entonces Pues nada Aquí vamos a cubrir Y vamos a terminar De farmearnos Ese Pues ese monete Que el rival En principio Ahí se quedaba No quiso hacer Ningún cambio Perfecto para mí La verdad es que Está súper bien Que se quede ahí Y creo que Era un Zapdos Un Zapdos Oscuro Que ya no lo había visto Un Zapdos Oscuro Vean Vean todo lo que Le quita al pobre Que yo creo que Entre Haunter y él Ahí se van De lo frágiles Que son Son más frágiles Que el cristal Son súper frágiles Los pobres Pero Pues nada Aquí mi moneta Este le está haciendo Más daño Como pueden ver Al suyo Entonces pues yo voy A cubrir Porque No vamos a dejar También que Que nos hagan daño ¿No? Y de paso Pues ya Terminamos de farmearnos A lo que tenga ahí detrás Terminamos de farmearnos A lo que tenga detrás Y tenía detrás esta cosa Que vean que Que a pesar de que Se supone que no hace mucho daño Ese 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 Ataque que tiene Principal Vean Nos quita bastante Pues yo ya Dije bueno ya Ya le hacemos algo de daño Yo saco a mi azul momo Vamos a ver Porque ningún ataque Pues nos va a destrozar La existencia Y únicamente con un Carantoña Lo hacemos trizas Entonces Ya está más que destruido Ese pobre Ese pobre Griffling Que está súper bonito El Shiny Creo que yo no lo he evolucionado No me acuerdo la verdad O creo que sí Ya me pusieron a pensar Lo tengo evolucionado Solecitos Recuerdenme Que a mí se me olvidó Y acabamos Con ese Con ese bastardete Lo hacemos trizas Solecitos Al boludo ese Lo hicimos trizas Lo hicimos trizas Solecitos A ver ahora Contra que nos toca Contra que nos toca Quedamos bastante bien No hemos perdido No hemos perdido A pesar de que Nos vimos un poquito lentes En algunos cambios Ahí la llevamos Ahí la llevamos Solecitos Vamos a ver Vamos a ver Contra Contra que personaje nos toca Nos tocaba con un Toxicrot ¿Qué Toxicrot? Pues ¿Qué les puedo decir Toxicrot? La verdad es que Llegamos siempre Vamos a llegar mucho antes A los ataques El que llegue antes Es que está usando trampas Que no se han visto Las trampas ¿Verdad? Aquí no hay tramposos Ninguno es tramposo Aquí pues Obviamente voy a cubrir Y vamos a tratar De farmearnos A ese Toxicrot Que tampoco vamos a dejar Que se sale con la suya O sea No vamos a permitir Que el bastardete Igual es un cambio Aquí yo creo que también Debemos haber hecho Un cambio nosotros Aquí es lo único Que yo les recomiendo Que hagan los cambios Solitos Porque si se quedan Un pelín más Ahí se empieza A torcer la partida Se nos empieza ahí A mover todo ¿No? Entonces yo lo que hago Es dejar que entre El terremotazo Ya sabemos que Nos va a quitar Casi la mitad de la vida Pero la resiste Nuestro azul momo Entonces yo lo que hago Aquí es tratar De lanzarle el carantoña Porque si le lanzo El hidrobomba Pues de nada Va a servir Va a ser energía desperdiciada El rival se va a salir Entonces aquí Lanzo el carañontazo Pero pues obviamente Teníamos que mantener Esa energía Porque si le lanzo El hidrobomba Y no sale el ataque Hubiera sido horrible Hubiera sido lo peor Entonces aquí Yo lo que voy a hacer Es vamos a ver Vamos a ver Porque aquí cubrimos Aguanten Aguanten Solecitos Tampoco vamos a dejar Que nos destrocen Entonces vamos a ver Porque yo lo que quiero Es quitarle Una buena vez Por todas Esos escudetes Necesitamos dejarlos Sin escudos Ese es el El trucazo El trucazo De este video Solecitos Entonces aquí rival Pues cambiamos A su land tour Que aquí también Estamos un poco lentos Aquí yo estoy intentando Hacer el cambio Y no se que demonios pasa Ya saben que a veces Con Hypno Y estos monos Que son medio lentos No se que demonios pasa Entonces aquí Vamos a ver Que hace Vamos a ver Porque Aquí pues Un hidrobombazo Vean toda la energía Que nos quita Pero aún así Lo resiste A pesar que es oscuro Nuestro mono este Lo resistimos Bastante bien Vean Vamos a lanzarle Ese puño trueno Al excelente Obviamente lo cargamos Súper bien Le quitamos vida Pero no es suficiente La verdad es que el land tour Resiste bastante bien Aquí estuvo cerca Estuvo cerca El bastardo No me dejó terminar De acabarle No me dejó De destruirle La existencia Al bastardete Entonces aquí pues Obviamente saco A mi hounder Aquí dejamos Que se luzca Que goce Que goce Nuestro hounder Vamos a ver Aquí yo sentía cerca El ataque Entonces dije No voy a arriesgar Porque muchas veces Hacen tipo de jugarretas Y terminamos valiendo Valiendo gorro Valiendo pitufo Como dicen Entonces vamos a ver Aquí yo lo que estoy haciendo Es dar el cambio inmediato Porque Ya me olía Ya me olía Esa avalancha Ya me lo venía A venir Solecitos Ya presenté Ya saben que Estos rivales Hacen Hacen los ataques Entonces ya Ya hay que estar prevenidos Hay que llegar antes que ellos Entonces aquí el rival Cambiaba a su Toxicrat Aquí el rival Quiso jugar Hacernos una jugarreta Pero pues no cuenta Que ya no tiene ataque Ya no tiene nada De vida Este pobre Toxicrat Y los garras Pues entran super rico Ahí entran los garras Y nada Aquí acabamos con este Con este Thunfish Que logramos Logramos Remontar la batalla Porque Aquí pues Estuvimos un poco lentos Para hacer los cambios Pero Pero aún así Al final logramos Ahora sí que Remontar Remontarnos Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Contra quien nos toca Serás contra ti Aquí empezamos Contra un personaje Que tiene La pos esta Del Mr. Mai Y un Big Tribble Que un Big Tribble Pues no No me agrada muchísimo Ya que Vean Nos está haciendo muchísimo daño A pesar de que nosotros Somos veneno Y lo resistimos Pero Este pobre fantasmita Haunter No resiste mucho Entonces Aquí vamos a ver Que hace el Bastardo este Y aquí escuda Que yo lo que debía Haber hecho es cambiar No me debía haber quedado Por nada del mundo Y el rival Hice un cambio A ciegas Que aquí yo les recomiendo Cuando hagan ese tipo De cambios a ciegas Hacer el cambio Y ver si el rival También hace ese cambio A ciegas Y tratar de salvarse Porque imagínate Yo cambié A mi azul mar Y el rival Cambia A su stand Pues ya Habiéramos terminado Ganando Pero Ahora si que es jugársela Es jugársela A solecitos Pero Pero si a ustedes Les llega a funcionar Y están viendo Que Están teniendo problemas Pues yo creo Que se los recomiendo Muchísimo Cometer Una locura De esas Porque aquí Como les digo El rival Hizo su cambio Sin ver Aquí el rival Cambiaba sin ver Y ya Fácilmente También pudo haber Sacado a uno De tipo lucha Y el rival Como si nada Haciendo sus cambios Ahí Pero pues ya es de suerte Ya es de suerte Aquí pues gastaba Sus dos escudos Lo cual está bastante mal Aquí está bastante mal Porque el bastardo Este ya gasta Sus escudos Yo creo que yo Debido haber hecho Lo mismo Debido haber gastado Los escudos Porque esta Creo que fue lo que Me va a costar La partida Y vean Aquí el rival Hace otro cambio Loco Ni siquiera se dio cuenta Lo que yo saqué Porque fácilmente Pude haber sacado Al Haunter Y mira lo que saca O sea Saca otro Que nosotros Lo pudimos haber Eliminado fácil Pero como les digo El rival aquí Estaba haciendo Sus cambios Sin ver Nada Aquí Chono ver Chono tocar Entonces Vamos a lanzarles Hidrobombazo Que le va a hacer Un daño de locos A su A su pared A su muralla china Porque vean Todo lo que resiste Y nada Aquí le estamos Lanzando los ataques Pero Aquí yo si me las estoy Viendo negra Solecitos Porque Si tuviéramos Rayo hielo Si tuviéramos Rayo hielo Solecitos Aquí esto Si fue lo peor Lo peor Porque no tenemos Rayo hielo Entonces Ay Dios mío Dios mío Dios mío Si hubiéramos tenido Los rayo hielos Hubiera sido Otra cosa Esto ya Hubiera sido Otra cosa Entonces Yo creo que Aquí Viendo aquí Más o menos El error Fue que Que Vamos a ver Vamos a ver Porque debió haber escudado Ese himno Ese himno Lo debió haber escudado Entonces ese fue el error Que cometí Porque pues aquí El bastardete Ya la tenía de ganar Ya no teníamos Ni rayo hielo Aquí rivales Ni el ataque cargado Entonces No Ya Ahora si que Esto fue un desastre Total Ahora si que le funcionó Así como les digo Les puede funcionar A ustedes también Si hacen sus cambios Locos Entonces Nada Aquí la suerte Estuvo del lado Del rival Ya saben que aquí Los errores Se pagan caros Entonces Déjenme seco Mis lágrimas Porque casi Fue la ronda completa Pero Por ese error Del himno Que posiblemente Si hubiéramos cubierto Hubiera sido otra cosa Ya que pues Hubiéramos tenido A lo mejor La energía ahí guardada Y Cambiamos rápidamente O a ver Que hubiéramos hecho Nada Pues aquí Lo que hacemos Es cobrar nuestras recompensas Nos dan un maravillosísimo Eh Sheldr Que no salió nada Bueno Nos dan caramelos Nos dan Chalala Bueno solecitos Así llegábamos Al final del video El día de hoy Eh Que les pareció Este equipo La verdad es que Vino súper bien Aprendimos muchísimo En esta clase Ya que pues Nos puede ir todavía Súper bien Este Haunter Va bastante bien En esta copa Eh Obviamente pues Es frágil Tiene sus debilidades Pero Sabiendo lo utilizar Sabiendo hacer Nuestros movimientos Que Si hubiera hecho Los cambios adecuados Nos pudo haber ido mejor Pero Pues estamos probando Estamos checando Que pues por eso bajamos Algunos puntos Estábamos en 2700 Solecitos Y ahorita vean Estamos en 2400 Es una pena total Pero bueno Ya nos iremos recuperando Ya que pues como les digo Estuvimos checando Algunos equipos Estuvimos perdiendo Estuvimos perdiendo Bastantes puntos Pero bueno Todo sea por aprender Ya sabemos que Más se ha perdido En la guerra ¿No? Entonces Espero que les haya gustado El videito del día de hoy Me encanta Me encanta regresar Con más de PVP Para ustedes Espero que les gustara Ya saben Dejar ahí su manita arriba Suscríbanse Y nos vamos a ver En el próximo videito Recuerden dejarme ahí En los comentarios Cuál es Cuál es su equipo El que están utilizando Y en qué rango van ya Entonces Nos vamos a ver En el próximo videito Adiós Adiós